El municipal Pérez Celedón completó este lunes dos semanas de pretemporada. Emparejar lo más posible el estado físico de los jugadores es uno de los objetivos del trabajo. Lo principal es trabajar sobre las necesidades de cada jugador. De acuerdo a la posición, de acuerdo al estado físico o biológico del jugador, vamos a encontrar diferentes virtudes o diferentes falencias. Entonces el objetivo del plan de trabajo va a ser atacar estas falencias. El cuidado por estos días es alto para evitar que la exigencia física depare en una lesión. Vienen de un parón e ingresarlos nuevamente a una carga de entrenamiento, a ese tipo de estrés tiene que ser de forma cuidadosa para no sobrecargarlos y no lesionarlos. El torneo arranca el 28 de julio. De aquí a eso la preparación física irá cambiando. Acumular mucha carga, acumular volumen de entrenamiento, horas de entrenamiento y poco a poco esa dinámica va a ir sufriendo un cambio, donde vamos a ir buscando más intensidad y menos volumen de entrenamiento. Los guerreros del sur siguen su preparación.